hasta los 8 o 10 metros se mantiene cálido el agua, bajando los 10 metros igual, 8 o 10 metros igual todo el año, bien fría, 6 grados, 8 grados, en invierno es para bucear con seco acá, pero bueno, tenés diferentes tipos de buceo, desde buceo en algunas estructuras sumergidas, buceos en lagos, entre medio de algas, y básicamente es bastante duro, pero lo que se le trata de inculcar a la gente es el buceo por el placer de bucear, no tan solo porque se vea, porque para ver el Caribe. Yo tengo una anécdota de un gran amigo que se llama Pablo Ojeda, que es profesor en Venezuela, íbamos a bucear un lugar que se llamaba Chichiribichi de la Costa, y ese lugar tenía un afluente, un río, entonces cuando llovía en la cabecera del río, entraba agua, agua marrón, agua café, a la bahía, y de hecho nosotros lo llamábamos Chocodiving, y un día llegamos y la visibilidad era aproximadamente una cuarta, pero no así, era así, y cuando llegamos lo que él dijo fue, ¿y quién dijo que nosotros venimos a ver? Nosotros venimos a echar burbujas. Es eso, acá básicamente es eso, una vez que le tomas el gusto al buceo acá, normalmente tenés, en invierno es la mejor época para bucear, tenés una visibilidad, pero acá una visibilidad para nosotros de 6 metros es excepcional, normalmente buceamos con 3, 4 metros de visibilidad y estamos más que felices, y en época de lluvias podemos llegar a bucear con metro y medio de visibilidad, pero la diferencia es que nota la gente que cuando bucean acá y después van a otro lado donde ven, se nota la diferencia de lo que es el buceo, no tan solo por lo que ven, sino por las habilidades, porque acá tienen que ser muy, como les digo yo, muy detallistas, muy perfeccionadas en tema de la frotilidad, porque un poco de movimiento, el sedimento a la vuelta no es nada. Eres una bomba atómica. Claro, acá tenés una mala técnica de aleteo, si volvés por el mismo lado y aleteaste mal, no tenés visibilidad directamente, tenés que ir al tanteo porque te pueden llevar algo por delante. Hay lugares donde vamos a bucear que hay bosque, el bosque autóctono, que se llena el distrito, entonces vamos a bucear, te metes entre medio de los árboles que tienen 25, 30 años abajo del agua, entonces te metes entre medio. Y si vos no tenés la, no manejás bien la flotabilidad, cuando volvés, te llevas por delante los árboles, podés caer a la jama, entonces la técnica de flotabilidad tiene que ser muy precisa acá. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a esta breve presentación, la idea es compartir entre todos. Vamos a aprovechar y saludar ahí a Raúl El Pardo, que no sabemos de dónde te conectas. Gracias Raúl, un saludo, cuéntenos de dónde te conectas. ¿Qué pasó? No sé. Me parece bien, dentro de otra cosa que es, tengo como la institución, porque siempre cuando armamos cosas, son para el camino de un nuevo 2020. Hola. Ok. Hola, hola. ¿De dónde te conectas? Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Hola, yo soy Raúl El Pardo de San Juan. Argentina, estoy en la provincia de San Juan, cerca de Chile, Mendoza, Chile, por ahí. Hola, Raúl. Hola, San Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay varios conocidos, Ramón Moncada, Pablo Carmona, Lico Aburto, Carlos Hernández, Cácero, Francisco Lobos. Bueno, voy a tratar de empezar. No sé si, de repente, un tema de no chocar los audios, cada que yo te lo pongo, ponga el silencio, el micrófono. Y, exacto, apaguen los micrófonos. Y después, cuando, si alguno quiere compartir un momento, simplemente, este, lo activa y podemos compartir. Apaguen los micrófonos y levantan la mano. Nos sugiere Carlos Hernández. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, la idea de esto, como les decía, es compartir un poco en función de mantenernos en contacto con el buceo y la idea de cómo bucear en cuarentena. Bueno, obviamente sabemos que no vamos a poder bucear en el agua, pero hay otras alternativas, como dicen por ahí, bucear en seco o visualizar los buceos. Ok. Y en ese sentido, déjenme quitar aquí un momentico parte de la pantalla para poder leer bien la página. Ok. Muy bien. Durante el intervalo de superficie, cierren los ojos, sumérganse de nuevo, escuchen las burbujas, recuerden todo hasta que volvamos a bucear. De hecho, eso se llama visualización y la visualización al final es crear imágenes y es una forma de que nuestro cuerpo y nuestro pensamiento reviva momentos y de hecho los siente como reales. Y definitivamente en este momento de cuarentena nos va a tocar a todos visualizar mucho y bucear en seco. La breve charla que vamos a ver, la idea es hablar un poco de, muy breve, que es el COVID-19 y lo que sabemos. Realmente hay muchísima información, la idea no va a ser sobrepasar todo lo que ya conocemos de información. Un poco de la higiene del equipo y ya estos son unos tips específicos sobre qué tenemos que hacer con el equipo a partir de ahora, porque sabemos que esto nos va a cambiar los hábitos. Y bueno, una segunda, una tercera parte que sería cómo bucear en cuarentena. Y la idea de esto es mantenernos en contacto, vernos las caras un poco y disfrutar y compartir lo que nos apasiona a todos que es el buceo. Creo que una forma de mantener aquí la comunicación les pediría, esto va a durar unos 10, 12 minuticos, y después creo que podemos, entre todos, compartir un poco de feedback de manera que cada uno tenga un breve momento de decirle lo que opina y compartir cualquier experiencia, anécdota, recomendación, lo cual es fundamental en este momento. Lo que sabemos del COVID-19 ahorita, muy, muy simple, es un virus, entre comillas, pesado, eso quiere decir que no viaja por el ambiente, de hecho, su desplazamiento es de un metro, metro y medio, por eso el tema de la distancia es social, y entonces llega a depositarse en superficie, por lo tanto, hay una forma de contagio que es por contacto, porque nosotros toquemos una superficie donde esté el virus y, bueno, una parte antipática de este virus que es un virus asocial, es decir, evita que nosotros tengamos contacto social, evita que nos abracemos, que nos toquemos, y eso conlleva a unas nuevas formas de interactuar entre nosotros respetando ciertas distancias. No sé si Francisco, que es médico, podría añadir algo importante o adicional a esta parte de información sobre el virus. Sí, efectivamente, como tú dijiste, digamos, el principal mecanismo de transmisión es por gotitas, por aerosol. también se están evaluando otros, por ejemplo, como fecal oral, en excreción fecal, pero eso está en estudio y probablemente la carga sea más baja. Lo que sí se está viendo es el tiempo de duración en distintas superficies que puede llegar a ser un poquito más largo de lo que se creía al comienzo, que pueden ser incluso dos a tres días o más, eso está en estudio, dependiendo de las condiciones, obviamente, del material, del ambiente, etcétera. Perfecto. Algo que leí que no sé si es totalmente cierto, Francisco, y quizás nos puedes ayudar un poco, es que este virus está protegido o envuelto como en proteínas de grasa y que, bueno, por eso es que el tema de los productos como el cloro hacen efecto porque de alguna manera disuelven en la capa protectora del virus y obviamente entonces permite que este no haga acción. No sé si eso es realmente... O sea, en realidad ni siquiera el cloro, por eso el jabón basta, jabón detergente que se ocupa para sacar la grasa porque efectivamente todos los virus son iguales, las bacterias también tienen, digamos, están como las células nuestras, que digamos la membrana es una capa de grasa, de lípido. Entonces si uno rompe esa capa de lípido el virus muere. Excelente. Oye, súper, me parece muy acertada esa información porque creo que, bueno, derriba bastante algunos mitos con respecto al virus. Yo estuve buscando un poco de información, es información pública en Diverse Alert Network. Hay una información, está en inglés y básicamente, bueno, hay unas recomendaciones en cuanto a la higiene del equipo, ¿no? En esencia se recomienda o se habla de que debemos tomar en consideración desinfectar equipos que estén directamente en contacto con nuestras bocas, nuestras mucosas, ¿no? Llámese entonces boquilla de un regulador, si entonces con el propio regulador, visor de buceo, porque acuérdense que nosotros con el visor también lo tocamos con las manos, el inflador del chaleco, el snorkel, que también es una boquilla. En cuanto al traje, realmente no encontré ningún tipo de recomendación directa. Sin embargo, con lo que acaba de compartir Francisco con nosotros, quizás debemos tomar en cuenta el solo hecho de quizás sumergirlo en algún tipo de desengrasante, de jabón, líquido, lavalosa o algo de esto, entonces podríamos estar el traje también limpiándolo, ¿no? Otro elemento importante es que todos los equipos que después pasen por algún tipo de limpieza debemos enjuagarlos, ¿no? ¿Cómo limpiamos el equipo? Bueno, es bastante sencillo. En el artículo de Dan, básicamente, incluso, dan una lista gigante de productos de limpieza. En esencia, como decía, nos compartía Francisco, cualquier desengrasante, cualquier artículo de limpieza puede cumplir esta función. Básicamente, ahí hablaban un poco de artículos que tuvieran cloro y generalmente se habla de que utilicemos cloro al 10%, ¿ok? Eso quiere decir una parte de cloro por nueve partes de agua y permitamos que actúe unos 5 o 10 minutos sobre nuestro equipo de buceo. Hay también unas recomendaciones sobre utilizar las tabletas que hacen el agua potable. Entonces, igualmente, en algún tarro de agua, tobo de agua, colocar una tableta de estas en función de lo que indique el fabricante, es decir, no sé, por cada 5 litros una tableta, por cada 4 litros una tableta, y de esta forma permitir que actúe algunos minutos. El uso también de toallas desinfectantes, de estas que tienen cloro, también puede ayudar. Y algo importante entre todas ellas es que efectivamente, después que permitamos que actúe el producto, debemos enjuagar con agua. Sobre todo, quienes siempre vamos a piscinas para dar instrucción, hay partes del equipo que el desgaste que le produce el cloro es significativo. Por ejemplo, los trajes pierden elasticidad, se rompen las microcieldas de aire. También algunas partes de goma sufren muchísimo, de hecho, se pueden romper muy fácilmente porque pierden propiedades elásticas. A nosotros nos pasó hace mucho tiempo con unos reguladores, con unos chalecos Aqualum, el inflador de goma se rompía, se rompía simplemente por el contacto con la piscina, ¿no? Y esto fue por error nuestro, por no enjuagarlo después del contacto con el agua con cloro. Entonces, el tema de enjuagar posteriormente es fundamental. Por aquí Carlos nos habla y nos comenta que el amonio cuaternario también sirve. Carlos, ¿nos puedes decir un poco más específico que es el amonio cuaternario? Porque realmente, no sé si eso es ácido muriático o qué otro, dónde se consigue ese producto. Cuéntanos ahí, mientras lo dice, sirve para desinfectar superficies. Ve escribiendo un poquitico ahí y con gusto lo digo. El Potenza nos dice Pablo Carmona que es el producto SIDEX. Bueno, en función o en general lo importante es que accedamos a algún producto comercial que tenga estas capacidades. Dime. Los ayudo un poco con eso porque me ha tocado harto con esto del corona. El amonio cuaternario es un desinfectante de superficie que tiene la característica que dijo Francisco de descomponer, podríamos decirlo, la membrana tanto bacteriana, es un bactericía y un viricía de amplio espectro. Muy bueno el Potenza, la gracia que tiene es que no daña las superficies, no tiene el efecto del alcohol o del cloro y lo encuentras a un valor bastante económico. Nombre comercial aquí en Chile que lo puedes encontrar en casi todos lados lo produce difarma y es Potenza. Así lo encuentras. Viene en un aplicador con spray y tú lo aplicas directamente sobre los equipos y si yo les encuentro una foto se los voy a enviar para que lo puedan ver y lo puedan reconocer. Oye, excelente ese dato tanto de Carlos como de Pablo. Y Pablo, y Carlos, pregunto, ¿y este artículo cuál es el componente activo? Porque por ejemplo para los que están en Argentina de repente no es el mismo producto comercial pero pueden buscarlo por ingrediente activo. Perdón, el bialcohol que nosotros conocemos eso digamos la base son amonios cuaternarios que de hecho por eso no arde como el alcohol. Oye, excelente de verdad que muy 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 buen dato. Bueno, durante esta cuarentena buzos ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí compartimos algunas ideas. Uno es que hagamos mantenimiento o mantención a nuestro equipo. Hay dos niveles de mantenimiento. Un nivel menor que realmente voy a producir un video en estos días para explicarlo. Este mantenimiento menor va desde ver si hay sulfatación en las mangueras, en la unión con los reguladores, si hay algún tipo de leak o goteo en alguno de nuestros uniones de la manguera con el manómetro, la manguera con el regulador y poder cambiarlo. Realmente ese mantenimiento menor es bastante sencillo. Como les dije pronto voy a hacer un video específico de eso y lo podemos hacer en casa. para esto necesitamos herramientas muy sencillas como una llave ajustable a llaves más específicas en milímetro o en pulgadas. Sin embargo, una o dos llaves ajustables cumplen la función de poder aflojar algunas partes del equipo y también tener un poco de vinagre. El vinagre que es ácido acetil salicílico permite que se disuelva todo lo que es esta acumulación un poco galvánica que se produce en los metales con el agua salada y después lo deja realmente perfecto. Quise también tener un poco de silicón y algunas medidas de orines que los voy a poner cuando haga este video en los próximos dos o tres días donde comercialmente se consiguen son orines estándares o orines de rubber o de goma y que lo podemos hacer nosotros mismos sin ningún tipo de riesgo de nuestro equipo. Un mantenimiento mayor por supuesto también es importante recordemos que en general un equipo que tenga un año o año y medio de uso es importante ir haciendo ese mantenimiento porque hay una fatiga de los componentes internos. Entonces por supuesto para esto necesitamos tres cosas uno es un personal o alguien que lo haga que haga el mantenimiento dos que tenga acceso al kit de reparación y tres que tengamos el dinero para pagar. Normalmente los precios son relativamente digamos constantes no debería haber sorpresas en cuanto a cuánto cuesta un mantenimiento y en función de eso también es importante que nosotros como usos poco a poco tengamos ciertas herramientas básicas esas herramientas básicas las podemos adquirir en cualquier ferretería y un poco puede ser llaves ajustables pinzas llaves Allen algunos exploradores de estos dentales destornilladores tanto Philips que son de cruz como de paleta algún lubricante tipo tipo silicón algunos horrines de medidas que después lo voy a compartir cuando haga el video algunos amarracables etcétera la verdad es que en internet podemos conseguir bastante información sobre esto y bueno poner nuestro equipo al día para que esté listo cuando vayamos a reactivar qué otra cosa podemos hacer bueno podemos aprovechar este momento si lo tenemos para entrenar en la parte teórica de algunos cursos todas las agencias tienen entrenamiento en la parte de e-learning y la idea es que podamos aprovechar parte de este tiempo en función de nuestro proyecto de desarrollo como buzo ya sea que vamos a sea un master scuba diver o si incluso en la parte profesional también con sus instructores pueden aprovechar y hacer eventos como este o charlas por skype donde pueden ir adelantando la parte de entrenamiento teórico que siempre es importante y la parte de skype o de webcast permite que el instructor comparta con ustedes también información algo interesante que yo quisiera compartirles que muchas veces algunas personas no toman en cuenta es que todos los cursos en mayor o menor medida tienen este ¿cómo se llama? tienen una un componente teórico un buen porcentaje fíjense algo interesante el curso primario el open water diver aproximadamente la parte teórica son un 70% ¿ok? esto quiere decir si un alumno lee un libro completo y ve todos los videos completos básicamente está empleando unas 12 horas de tiempo fácilmente incluyendo también un encuentro con su instructor y después si nosotros hacemos unas 2 horas 3 horas de piscina y hacemos unos 4 buceos del mar que en agua fría van a ser no más de 2 horas ese porcentaje está por allí un curso como el advanced open water diver tiene un 40% de teoría un curso de rescue diver un 50% nitrox es un curso prácticamente teórico 80% es teoría el curso de dive master tiene 40% de teoría el IDC que es el curso de desarrollo de industrias también tiene un 40% de teoría entonces podemos aprovechar si tenemos algún proyecto de crecimiento en la parte de buceo este tiempo podemos aprovechar ¿qué más podemos hacer? por aquí se está integrando Francisco Harrison bueno muchos de nosotros somos aficionados a la fotografía aprovechen de ordenar sus fotos agarren todo su archivo e incluso básicamente dentro de ordenar sus fotos clasificarlas poner por ejemplo fotos de personas fotos de fauna fotos de superficie fotos de buzo etcétera y generar su propio banco de este de archivo de fotografía esto les va a permitir para si van a hacer presentaciones de powerpoint si van a compartir con otras personas si quieren generar un video de estos de fotografía es muy 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 importante o si después su instructor querido les pide que si tienen alguna foto también se la puedan compartir a ver qué dice por aquí Carlos Hernández ok decía que un poco estos productos pueden ser algo irritantes para las mucosas y en ese caso se recomendaría un producto que se llama SIDEX que es orto tal de perfecto qué más podemos hacer para bucear en cuarentena clasifiquen sus videos quienes tengan videos también clasifiquenlo una técnica que yo utilizo es que obviamente mis videos están por carpeta pero para no perder la numeración natural que nos da este gopro o cualquiera otra de los de las marcas lo que hago es que después de la numeración yo coloco de qué consiste el video entonces por ejemplo Francisco en TRIB Jorge en Simon y así voy generando entonces tengo un histórico por carpeta que me permite saber en qué consiste cada video y créanme que una de las cosas importantes de los videos es que gasta tiempo el saber de qué consiste cada video otra recomendación es que bueno que esa sería previa dice que la reunión tiene unos minutos limitados ya estamos casi terminando entonces en este caso una de las cosas importantes es que generen siempre videos cortos generar videos cortos me permite verlos y gastar menos tiempo ¿qué más podemos hacer? investiguen aprovechen este tiempo para investigar en YouTube cantidad de contenido de buceo tenemos en la web también tenemos muchísimo contenido interesante páginas web videos etcétera aprovechen este tiempo para investigar las características de cada marca con su equipo en qué consiste cuáles son las características incluso de su equipo o de alguno que quieren también Netflix tiene cantidad cantidad de de videos Diving into the unknown documental maravilloso Mission Blue Planeta Océano Chasing Coral etcétera de verdad que tenemos cantidad de contenido hoy en día que podemos ver y compartir qué más podemos hacer bueno yo les decía recuerden sus sus entrenamientos algo que nunca hacemos es que yo hice mi curso Open y más nunca me ocupé del curso más nunca vi el curso entonces aprovechen vuelvan a leer su material de Open Water Diver cualquier otro curso repásenlo leanlo vean videos reaprendan en seco generen estrategias para decir oye mira como yo hacía esto hay alguna forma diferente y en función de eso cuando nos reactivemos bueno podemos perfectamente generar una estrategia para mejorar bueno como les comprometí esta reunión va a ser un poco corta o ya es corta les invito a visiten ahorita yo acabo de subir un video en mi YouTube el canal de YouTube Mike Simon acabo de hacer un video específico de cómo lavar el equipo es bien sencillo es un video de 5 minutos pero donde muestro el producto donde lo hago de manera de que puedan perfectamente ver cómo hacerlo y algunas recomendaciones con equipos de arriendo etcétera y otra cosa dentro de las cosas que queremos hacer pronto pronto me refiero a este fin de semana quizás repetir algo como esto pero el proyecto es algo así como que cada uno cuente su historia en cuarentena y nos podamos ver las caras así como lo hemos hecho como hemos conocido a Mariano a Raúl que son vecinos y que es agradable vernos los rostros también escucharnos y la idea del próximo del próximo evento es compartir historias de buceo que alguno que cada uno pueda echar una anécdota ¿ok? y bueno la idea de esto fue tal cual como lo hemos cumplido hablar un poco del COVID-19 sobre la higiene del equipo y cómo bucear en cuarentena ¿ok? sé si alguno quiere compartir alguna este alguna alguna reflexión final todos a la vez ¿no? estamos participativos Francisco te echaste un corte de cabello si ya no me queda ya del poco del poco cabello si a ver alguna anécdota final alguna reflexión final ¿ok? el grupo no está muy animado parece ¡Atrévanse! yo los tengo que dejar porque voy a ir a llenar la tina para los para los amigos de Argentina la bañera pensé que iba a hacer un asado chuta eso lo tenemos bueno pues recontrapendiente recontrapendiente este bueno de verdad de mi parte muchísimas gracias por compartir como les dije vamos a seguir haciendo diferentes actividades cualquier idea por favor este compártanla de manera de que de que podamos inventar más cosas este y reinventarnos con todo esto que nos toca con las cuarentenas bueno muy feliz noche para todos un abrazo muchas gracias y muchísimas muchísimas gracias todo bien bueno gracias nos veremos nos veremos nos veremos gracias saludos a todos vale vale chau 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 nos veremos muy bien chau chau Gracias.